Algunos dicen que este no es el camino correcto. Algunos dicen que cada persona, cada familia, tiene que arrastrarse con su propia mujer. Para alguna familia eso es posible. Pero para muchas otras familias, no es posible. Y eso significa que quedan atrás, que quedan resalados, que sus hijos no tienen la misma oportunidad que otras familias. Por eso que yo creo que esa no es la visión que me gusta. La visión que es mirar cómo aseguramos a todos más oportunidades. Porque si inventimos para que toda la gente esté mejor, porque para que todos los niños y niñas tengan mejor educación, no hay ni oportunidades, para que todos los jóvenes puedan ir a la carrera técnica o profesional, para que haya más oportunidades de acceso a la enmienda, a la salud, para que haya sus conjuntos hay que hacer más, para tener mayores capacidades. Y sobre todo, como decía en su ratito, no va a dejar a nadie atrás, a nadie lo ha sacado y sin apoyo. Solamente esa es la sociedad que yo quiero vivir. Así es como creo que tenemos que convivir entre todos, en que todos vayan mejorando en la medida que el país pueda y lo darle. Creo que es la manera correcta de avanzar en la sociedad, hacer futuro con solidaridad y con derechos. Estoy segura que la mayoría de la gente tendría que ser lo mismo cuando vea el resultado de obras como este cartón infantil. Gracias. Gracias. Gracias.